Es un poco menos de 45,43 por ahí. Ahí luego se ve hasta dónde tiene lo que es la savia. Es como un tornillo. Y ya le suelto. Para elaborar el agua de vidrio, lo primero que tenemos que hacer es conseguir un recipiente. Este va a ser nuestra medida. En este caso es aproximadamente de 350 mililitros. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar 20 medidas, como esta, o la que ustedes deciden utilizar, pero en este caso serían 20 medidas. Si ustedes quieren hacer una mayor cantidad de agua de vidrio, utilizarían 20 litros, 20 cubetas, o si quieren hacer menos, 20 manos o 20 puños. Pero en este caso vamos a utilizar 20 vasitos de agua y lo vamos a poner a hervir. Ya una vez que esté hervido, vamos a agregarlo a nuestra mezcla de cal con ceniza. Entonces ahorita nos vamos a ir para allá. Vamos a, ya tenemos hirviendo nuestra agua. Entonces vamos a agregar, aquí es uno, dos, Tres, Cuatro de ceniza. Cuatro de ceniza. Entonces cuatro de ceniza, una de cal, lo mezclamos, ahora lo mezclamos. Entonces aquí van cinco tantos, cinco tantos de este bote. Cuatro de ceniza, una de cal. Aquí tenemos 20 tantos de esta, en esta. Y veinte. Y con mucho cuidado, lo agregamos. Preferentemente el recipiente donde agreguemos que sea de algún metal, para que no se vaya a afectar la cubeta. Pero bueno, esta cubeta creo que sí aguanta. Ya aguantó. Ya aguantó. El agua sí tiene que estar hirviendo para favorecer la reacción. Porque lo que queremos es que se forme ahí un silicato. Que eso es lo que nos va a ayudar a fortalecer nuestro árbol. Entonces vamos a mezclar bien, bien homogéneo. Entonces aquí, ¿cuántos tantos llevamos? Y ahora vamos a dejar reposar para que se siga haciendo la reacción, porque necesitamos calor para que se genere la reacción. Entonces, que quede bien mezcladito. Y lo vamos a dejar ahí reposar un rato. Y después vamos a completar con 75 tantos. Es decir, 75 vasos de estos. Pero ya va a ser agua fría. Entonces, a lo mejor aquí ya no nos va a caber. Tal vez necesitaremos un recipiente más grande. Pero igual lo que podemos hacer es dividir en dos. Ponemos la mitad, no sé, en una cubeta y le ponemos 37 y medio y 37 y medio vasos. Y ya, con eso ya logramos. Entonces ahorita que se enfríe un poco, porque necesitamos que siga haciendo reacción con el calor, venimos y le agregamos los 75 tantos que nos faltan. Entonces aquí hay 25 tantos. Faltan 75 tantos de agua. Entonces vamos a esperar. Miren, normalmente las prácticas que vamos a estar realizando aquí, como les hemos dicho en las veces anteriores, no vamos a matar. Lo que hacemos es fortalecer al árbol. Entonces, sí, si nosotros le aplicamos esto directo al insecto, lo vamos a matar. Así, inmediatamente lo vamos a matar. Pero normalmente los insectos no están así a la vista. Están metidos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos estimular al árbol. Que él se defienda. Si nosotros estamos enfermos y no comemos bien aparte, pues no nos vamos a recuperar. Si el árbol está enfermo y aparte no le damos nada, pues tampoco se va a poder recuperar. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, este es un mineral. Es un mineral como nosotros luego que dicen, ah, toma tu vitamina C para que tengas tus defensas elevadas. Ah, bueno, este se podría decir como un ejemplo así muy burdo. Esta es la vitamina C que le vamos a dar al árbol para que se defienda él solito. Porque nosotros no podemos hacer mucho. Ahorita los árboles, pues sí, desafortunadamente muchos ya están muy enfermos. Es como querer llevar a un moribundo al médico, aunque sea muy bueno, pero ya nos lo va a salvar. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, este, ojalá se pudiera hacer cuando el árbol está sano. Como una prevención. Cuando son momentos así muy críticos, como es en este caso, a lo mejor sí, cada semana. Ajá, cada semana tendríamos que estarlo aplicando. Cuando es un momento muy crítico. Pero tampoco se recomienda que lo apliquemos. Ah, bueno, me dijeron que es buenísimo, y ahora pura agua de vidrio, pura agua de vidrio. No, tampoco. Ajá, ajá. Entonces, tal vez un mes le damos, cada semana, cada semana, pero también le estamos agregando más cosas. Es que ese es a veces el problema de que esto no es bien aceptado. ¿Por qué? Porque se hace más fácil comprar un frasquito, se lo rocío, veo que funciona y me olvido del árbol. Pero, pues recuerden, el árbol está enfermo y así es como a veces traemos nuestra bolsa de pastillas, ¿no? Un montón de pastillas. En este caso, así va a tener que ser al principio. Vamos a tener el agua de vidrio, vamos a elaborar el homeopático, vamos a hacer microorganismos que también le van a ayudar a que pueda disponer más de los nutrientes. Entonces, van a ser prácticas o de algunos productos que le vamos a tener que aplicar. La ventaja de aquí es que no estamos ni matando insectos, ni intoxicándonos nosotros, estamos cuidando nuestro suelo, porque el suelo a veces lo vemos como algo que, pues el suelo es tierra, no tiene ningún valor, ¿no? El suelo es lo más, es lo más valioso que tenemos. Ajá. Cuando nosotros aplicamos un químico, buen día, no nada más se queda en el árbol, el químico, se queda en la fruta que vendemos, se queda en el suelo y en el suelo hay vida. Ajá. Entonces, imagínense, si nosotros estamos aplicando un químico para matar, obviamente que donde va a caer, va a matar. Entonces, se está matando el suelo. Y por eso, dice el señor, mi nuez está saliendo chiquita. ¿Por qué? Pues porque ya no hay quien le esté, quien le esté dando de comer. En el suelo están los microorganismos y esos son los cocineros. Ajá. En el suelo tenemos cocineros. Quien hace la comida y se la da al árbol. Pero, ¿qué pasa si matamos a esos cocineros? No le va a dar buena comida y va a tener, este, la semilla así chiquita, como dice usted. Entonces, hay que cuidar el suelo. Y este tipo de productos, sí, también, en exceso, les digo, pueden afectar. Por eso son con medida. Pero este tipo de productos dañan menos que un químico. O sea, abismalmente menos. Si yo tengo, por ejemplo, ronchas en la piel y me aplico una crema que me va a quitar las ronchas, por así decirlo. Pero, ¿qué tal si el problema es algo más interno? Entonces, normalmente lo que hacemos es controlar los síntomas, pero no controlamos la enfermedad. Ajá. En este caso, se controla desde la raíz. Cuando trabajamos con agroecología, intentamos que se controle el problema desde raíz. Entonces, Ah, perdón. Una pregunta. Otra más. Sí, diga. O sea, yo se lo aplico cada 15 días y posteriormente cada qué tanto, cada mes. Ah, exactamente. Ya después lo vamos. ¿Cuánto tiempo también? ¿Un año, dos años? Ahora sí que lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo responde el árbol. Ajá. Si usted ve que ya sí se está controlando pues cada mes y dice, no, es que ya casi no hay cada seis meses. O sea, usted misma va a ir observando. Eso es lo bonito de la agroecología. El contacto con la naturaleza que ya hemos perdido. Ahora es fácil ir, aplico y me voy. En la agroecología a veces hasta parecemos loquitos. ¿Por qué? Porque llegamos y hasta le platicamos al árbol. No, mira, hasta a unos los que somos los que somos creyentes, ¿no? Hasta veo que hacen la señal de la cruz, cuando llegan a su árbol, unos los abrazan, unos platican con ellos, uno dice, échale ganas, échale ganas, vas a salir adelante. Entonces, de repente nos podemos salir de la línea de lo común, Pero este, es ese contacto con la naturaleza que hemos perdido. Ya no tenemos esa capacidad de estar observando. Ahorita sí estamos observando porque vemos que ya se nos está muriendo. pero cuando estaba sano no lo hicimos. Se puede aplicar rociado o en este caso que lo vamos a hacer inyectado, que es como ustedes normalmente han estado aplicando los químicos. Vamos a aplicar ahora este, pero inyectado. Bueno, los que han aplicado. Y otra pregunta, por ejemplo, mi árbol está grande, yo no le llego hasta allá, entonces nada más le llego acá. Sí, pues hasta donde le lleguemos, pero bien bañadito, eso sí, bien bañado ahorita. Los 75 tantos, acuérdense aquí, ya llevamos 20 tantos de agua, más 5 del soluto que le pusimos que fue la ceniza y la cal, entonces nos faltan 75 tantos. Y bueno, ahorita con fines didácticos lo vamos a medir, después ustedes ya lo conocen bien. Ajá, uno, dos, tres, van 12, entonces 12, 24, 36, 48, 60, sí, 72, 73, 74, y 75, ya son los 75 tantos, ¿no? Y allá tenemos 25, lo estoy enjuagando porque vamos a, vamos a tomar, estamos viendo que el de carcoma está muy bárbaro, entonces lo que vamos a inyectar va a ser aquel, el que vamos a inyectar, es decir, el más concentrado. aquí podemos colar un poquito de lo que vamos a aplicarle con la, con la jeringa, así, bueno, ya que tenemos aquí, entonces les dije los 75 tantos, aquí tenemos los 25 tantos, vamos a agregarlo, un litro de este, un litro bien filtrado y lo rocían en el, en el, en todas las hojas, y si lo van a inyectar, lo pueden tomar concentrado, de allá o bien de acá, concentrado, ajá, como ese, lo pueden, este, agregar este concentrado, le digo, ya sea de allá o de acá, ustedes, es como les digo, ustedes también conocen su árbol, dicen, no es que mi árbol de por sí ya está medio que ya no quiere y todavía le voy a agregar algo concentrado, también, este, no es muy bueno, entonces, tal vez dosificando, tal vez, primero algo más, más diluido, para árbol, un litro, y lo meten en una mochila de 20 litros, ¿para alfalfa? 250 mililitros, 250 en una mochila de, en una, en una mochila de, 20 o de 18 litros, ajá, entonces, es cuestión de ir viendo también cómo está su árbol, cuando son hortalizas, es más diluido, es decir, solamente agregamos un tanto así, de 250, 300 mililitros, lo diluyo en 18 o 20 litros de agua, se jala así, sí, ok, llegó a los 20, jaló los 20, ahí se le ven, ah, perfecto, aquí se le da vuelta a la derecha para trancarlo aquí, en lo que, o lo ocupamos, ok, esta vez se le va a poner 20, me indican, 20, entonces nada más, sería una jeringa, sí, entonces le lo vamos a hacer por aquí, una vez que tú, haces la perforación, cuando ya le quitas la jeringa, la jeringa, le pones un taquete, ajá, cuando ya es para sellar, siempre se le tiene que poner el taquete, para que no haya fuga de savia, y tampoco no haya pudrición, porque luego aprovechan unas mosquitas, y vienen a poner sus larvitas, y entonces empiezan a hacer la pudrición, que les hablo, y empieza a llorar mucho el árbol, entonces hay pérdida de savia, entonces para dejar bien el árbol, y se cura, digamos, yo le siempre, este, le pongo su taquete, y le curo con, este, una pasta descortezadora, de ahí ya le pongo lo que es la cal, la cal debe ser espesita, que cubra, y ya sella bien, miren, yo voy a hacer el hoyito, ya le, es un poco menos de 45, como a 43, por ahí, ahí luego se ve hasta donde tiene, lo que es la savia, ajá, y ya aquí llegamos a lo que es la madera, la madera, su corazón, digamos, yo siempre trato de sacarle, lo del acerrín, lo más que se puede, para que ese no vaya, a tapar mi inyector, y se empieza a enroscar, y si se dan cuenta, no hay fuga, todo lo va a succionar el árbol, hay en automático, está seco, que fue, está seco, no hay, que rodeo, ningún líquido, ahorita nada más va a poner el taquete, y ahora le toca la cala, ¿verdad? ahí está, ya quedó, ya quedó, ya quedó, y bien bomberos, pues este es el video del día de hoy, ojalá les sirva esta experiencia, para que la puedan adaptar, a las actividades que ustedes estén realizando, les estaremos compartiendo, poco a poco, lo que vamos a ir realizando, para atender esta situación, de la problemática que se tiene, con los árboles de nogal, en una comunidad de Oaxaca, y escríbanos, mándennos sus dudas, sus comentarios, sus recomendaciones, son bienvenidas, nosotros contestamos todas las preguntas, que ustedes nos hacen, porque el conocimiento, empodera, adiós,